Bueno, mi señor Maretti, en este caso, encuentro infantil de escuelas de tenis, encuentro ya que se ha tornado nacional e internacional, contando un poquito acerca de eso, se está desarrollando con muy buena cantidad de gente acá en el Atlético Carlos Paz. Sí, Manu, la verdad que sí, estamos muy contentos porque han venido dos escuelas de Uruguay, mucha gente, han venido de Chaco, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, que son tres escuelas en total, más o menos 250 chicos, con 100 padres que los acompañan, vienen, participan, y no solo está la parte tenística, sino una parte recreativa, en donde los chicos juegan, se divierten, y van sumando puntos para ir, después se llevan su premio también como escuela de tenis. ¿Está bueno eso de unir amistades, sacando el tema deportivo y competitivo? Es que es la idea del encuentro, por eso la palabra encuentro en vez de torneo, porque vienen a divertirse, son chicos que están recién arrancando y metiéndose en el mundo del tenis, entonces la idea es que ellos vengan, se divierten, la pasen bien, por suerte, bueno, hoy tenemos el solcito, ayer nieve, pero por suerte todos contentos y la están pasando muy bien. Una organización sin fisuras que siempre va innovando a medida que va pasando el tiempo. Sí, sí, vamos tratando de aprender de los errores anteriores, pero bueno, la idea es que todos se sientan cómodos, y más que nada es un atractivo turístico, porque es para atraer gente para Carlos Paz, así que bueno, nos enfocamos en ese punto, y bueno, ese es el objetivo también, que vengan a jugar tenis, pero que conozcan la ciudad, que se alojen, que comen rico, así que un conjunto de cosas. Amigo, gracias por la predisposición, como siempre. No, gracias a vos.